¡Mire qué paisaje! Tiene todos los colores. ¡Qué agradable aroma! ¿A ahogar? Hola, señora Manuel. Entonces, ¿quién es esa señorita? Es huérfana. Le echaron frente a mis ojos. ¡Por favor, abre la puerta! ¡Décimo! ¡Te lo ruego! Lloraba mucho. Lloraba a mares, Manihur. ¿Cómo te llamas? Melissa, con doble S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Ahora recogemos gente de la calle. Iban a regresar al orfanato. ¿Y qué importa? Debe creerme. En serio. Puedo ordeñar una vaca o recolectar huevos del corral. Puedo lavar los platos. Y también lavar la ropa y doblarla bien. Puedo cocinar, cargar cosas pasadas. Deje que me quede con ustedes. Puedo. 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 Gracias.